de la detención de un joven quien aparentemente drogaba y sometía a las mujeres. Comisario Humberto Aquino, le saludamos de Noticias Paraguay, ¿qué nos puede informar con respecto a esta detención? Muy buenos días a la mala audiencia y hoy en la primera hora de la mañana procedimos a la detención del ciudadano José Irala, él mismo tenía a pesar contraer una orden de captura por coacción sexual. Esto ocurrió a fines de la mes de febrero de este año, donde una joven radicula anunciada ante el Ministerio Público que fue abusada sexualmente, donde les indica a este señor de nombre José Emilio Irala, y él mismo hoy a la primera hora de la mañana por personal del crimen organizado del Departamento de Investigación de Delitos, se procedió a su detención. Es un solo caso el que tiene un proceso judicial por coacción, comisario, pero lo que ustedes manejan es que podrían haber otras víctimas. Eso es lo que se presume, según las investigaciones recabadas por los investigadores, se presume que haya más víctimas, pero una de las joven se acercó ante el Ministerio Público y radicó la denuncia, indicándole a él que haya colocado una sustancia que se se presume a un tipo de droga, la cual ella quedó en estado de shock, y en ese estado el sujeto habría abusado de ella. ¿En qué circunstancias detuvieron a este hombre? Bueno, estábamos nosotros vigilando su domicilio, hoy cuando se disponía a salir cerca de las 07 horas de la mañana, procedimos su detención. Es decir, que él en todo este tiempo andaba trabajando y realizando sus actividades sin restricciones. Así mismo, él manifestó a los intervinientes que se encontraba en situación de pruebas en un lugar de trabajo, significa eso que empezó recién a trabajar. Comisario, ¿cuál era el modo operandi de José Irala, independientemente de que, bueno, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿cómo lo describió su víctima? ¿Qué fue lo que pasó? Según las manifestaciones de esta chica, le conoció en un local nocturno, estaban compartiendo una bebida alcohólica, específicamente cerveza, y luego de un par de horas ella se sintió mareada, tenía hasta acabar el sueño, entonces le pidió a este señor para que le acercara a su domicilio. Entonces, este señor, según ella, le llevó al domicilio a este sujeto, donde ella permaneció en una cama, durmiendo, y en un momento dado ella sintió una penetración vaginal y luego se despertó encontrándole al sujeto a su lado y ella sin ropa interior. O sea, ella mantuvo la conciencia, ¿sería algún tipo de narcótico que, bueno, como se conoce en los últimos casos, lo que le resta es la voluntad de poder defenderse, pero la mantiene consciente? Eso es lo que se presume, según las manifestaciones y los diagnósticos y análisis, me digo, en laboratoriales, donde salió positivo en su sangre, por ejemplo, la chica que tenía un porcentaje de droga. Asimismo, también en laboratorio forense pudieron constatar la presencia de semen entre sus partes íntimas. La droga que se utiliza normalmente para someterse sexualmente a las personas es la famosa burundanga, comisario. ¿No pierde el conocimiento, no está inconsciente, pero puede ser dominada fácilmente la víctima? Asimismo, eso es lo que se presume, según la fiscalía y el médico forense que pudieron diagnosticar y por los datos proporcionados a los investigadores. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes de la policía, comisario, para evitar caer en este tipo de, bueno, de delitos, ¿verdad?, de ser víctimas de este tipo de personas que abusan, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la recomendación es que cuando uno va a salir a que se vaya con amigos conocidos, de confianza, y si por ahí encuentra a alguien, una persona desconocida, cuando se le ofrece algunas bebidas alcohólicas, nunca acepta que la persona, en este caso sería la joven, que compre su propia bebida alcohólica, la cual ya estaría segura de lo que está inscribiendo. Comisario, estamos atentos, gracias por estos datos, hasta luego. Ahí fue detenido, José Emilio Irala, está acusado de coaccionar sexualmente a una mujer, en otros términos, de drogarla en una discoteca, llevarla, obviamente, y someterla sexualmente.